Señor Kovach, Maestro Yeray, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El druida. El druida, ¿eh? El chamán. El chamán. El curandero. Madre que parió. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Puta madre, tío. Maestro. Aquí que he pasado por Madrid y he dicho, joder, tengo que visitar a mi joven Padawan. Sí, me ha hecho un check, ¿no? Hemos hecho un check ahí en persona, me has metido ahí todo lo que es la visión láser, analítica que te caracteriza, ¿no? Que ves algo y dices, oh, esto va bien, incluso con grasa, ¿no? Ya previsualizas. El otro día, tío, me dijeron, el house, tío. Es como un house. Como el doctor, ¿no? El doctor. Totalmente. Y yo, hostia. Sí, sí, se nota que eres muy analítico. Colócate un poquito el micro que se está ahí tumbado. Ahí. Ahí está mejor. Vale. ¿Te queréis presentar un poco? ¿Presento yo? ¿Cómo quieres? Vale, bueno, a ver, yo soy horrible para las presentaciones, pero yo soy el nota, o Luija, como me llaman, soy el entrenador de ASIER, llevamos pues 6-7 meses, también, bueno, pues me dedico al tema de las preparaciones, soy nutricionista, entrenador, osteópata y, digamos, personaje de redes, ¿no? Llevas poco como personaje en redes, pero ya... Un año, un añito. Sí, pero ya yo creo que te conoce casi todo el mundo ya, en plan, ya estás un poquito en boca de todos. Sí. Sí, ya eres como una figura que está ahí... Sí, porque te has especializado mucho con el tema del posting y era algo que... tan específico, además, que yo creo que no se había explotado esa faceta, ¿no? Sí, sí. La verdad que yo no había escuchado hablar, ni tampoco analizar bien los físicos. O sea, yo cuando veía la espalda, os decían, no, esto tiene mucha separación, este tal... Pero, coño, hablar de los músculos. Si hay que conocer la anatomía. Ya. Entonces, yo no veía a nadie que hablaba del redondo mayor, redondo menor, los erectores espinales, el serrato posterior, o sea, cositas así. Yo no se lo veía a nadie y yo decía, joder, tío, pues a mí me gusta analizarlo y también comunicar esto. Claro. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que con el tema del posing, pues, joder, ves mejor estos músculos. Y entender cómo funciona el cuerpo y cómo tienes que moverlo para que se enseñe mejor, pues, tío, es un arte. Claro. Así te lo digo. Y es complicado, ¿eh? Tú lo has probado ahora, ¿eh? Sí, sí, sí. Hemos hecho aquí un intento de posing y es que es muy difícil. Es chungo, es más difícil. Y hay gente que incluso se le da bien, pero que le sacas, o sea, a todo el mundo le sacas algo. Claro. Siempre. Por ejemplo, ¿tú no dirías un culturista que digas, tenía un posing perfecto, un culturista histórico? Mira, te voy a decir que hay varios culturistas que sí tienen un posing casi perfectos, ¿vale? Incluso hemos tenido un español, pues, a mí José Cano, parecía que tenía un posing de la hostia, ¿no? Pero otros que aprovechaban el posing para verse muchísimo más grande de lo que eran, era Gustavo Badell. Gustavo Badell ha quedado tercero en Mister Olimpia, ¿vale? Cuando estaba Ron Coleman y tal. Y le ganó a Ron Coleman en las rondas. ¿Sabes? O sea, le ganaba. El tío se enseñaba como a nadie. Pero luego también tenía una pose de frente semi-relajado que decías, haciendo una rotación interna de piernas. No. O sea, incluso al mejor le sacas algo. Ya. ¿Sabes? Hay otros, como digo yo, que son los transicionadores, que lo hacen todo muy bonito. Cae green, los movimientos, las transiciones, tal. Son como con muchas merismas, como digo yo, muchos artificios, que sí quedan bien, pero enseñarse no es eso. Eso es un proceso. ¿Vale? Es un medio para poder enseñarte mejor. Pero en sí no va a dictaminar si tú eres buen posador o no. Por eso hay veces que se dice, no, este es muy buen bailarín, pero posador no. O sea, el juez como tal tiene en cuenta el momento del posing, o sea, cuando tú coges esa postura, la fijas, apretas, dejas unos segundos, eso es. La transición, incluso el tío que peor haga las transiciones del mundo, no se tendrían en cuenta. Se pueden tener un poquito en cuenta. Igual en un caso de desempate igual, ¿no? Exacto. Pero si tú posas mejor que todos y tienes mejor físico, aunque transiciones como el culo, eso es impepinable. Impepinable. El físico y posing en el momento, punto. Sí, luego cuando hay dos físicos que están muy a la par, ahí el posing sí marca diferencia. Claro. Ahí sí te lo digo. Pero tienen que estar muy, muy, muy a la par. ¿Vale? Pero el físico, impeminable. La base. Claro. A mí lo que me revienta muchas veces, y es lo que he estado en los directos y todo, cuando veo que alguien no posa bien o que se puede enseñar mucho mejor. Entonces ahí me da y digo, ¡qué cagos! He notado que te da como toc. Sí, me da toc. ¡Ey, exacto, tío! Exacto. Falta ahí, apretar. Falta el toc, tío. Sí, o por qué ha rotado, por qué deja de rotar, sí, 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 sí. Sí, sí, me pasa mucho, muy maniático en eso. Ya, pero eres curioso porque tú señalas, nadie ni el mejor lo hace perfecto, pero tú en tu caso, que eres muy teórico, tú tampoco lo harías perfecto, entiendo. Ni yo, ni yo ni de coña. Por mucho que tú, claro, porque es más fácil sacarle la pega, quiero decir, esto es como ver el partido desde la grada, ¿no? Que es más fácil desde la grada, joder, tenía que haber abierto la banda que cuando estás en el partido. Sí, sí, sí. Quiere decir que tú te sabes muy bien la teoría, pero luego en la práctica tampoco pues serías perfecto. No, desde luego. O sea, es lo bueno de verlo desde fuera. Claro, que es fácil, que es lo fácil. Es lo fácil, pero yo también, en las clases de posing que hago, yo se lo enseño. Yo me pongo a posar y les enseño a ellos. O sea, lo que pasa es, bueno, mis lorzas no es que sean muy estéticas. Vamos a ver. Los jueces no sé qué tal se llevarían. Para un campeonato de grasa o mira. ¿Y te has hecho alguna vez de hacer un posing con tus clientes o con gente que estás enseñando, grabarte y luego criticarte a ti mismo? Sí. Para que la gente diga, mira, aquí lo estás haciendo mal. Sí, 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 lo he hecho. Lo he hecho porque hay veces que he intentado, y es un error bastante común, apretar de más. Ya. Y tú lo has notado también ahí. Yo es que me tiemblo. Sí. Me tiemblo. Sí. Me tiemblo que parece que estás en puretío, que vas a pegar a alguien. Sí, sí, sí. Y claro, cuando aprietas pierdes el control porque tú quieres enseñar más, ¿no? Y crees que por apretar más... Se va a marcar más. Pero no. Hay veces que no. Voy a hacer una pequeña introducción de los bloques que tenemos preparados para que la gente tenga así un poco pendiente. Primer bloque, mi preparación. ¿Vale? Que la gente te ha preguntado mucho. Me ha preguntado mucho a mí, así que vamos a dar y vamos a esclarecer algunas dudas. Segundo bloque, las técnicas que hemos utilizado. Esto te vas a explayar tú más, lo que me has ido metiendo en cada momento, por qué, tus motivos, un poquito así de resumen, porque también son muchos detalles igual. El tercer bloque, el check. Le he hecho un check aquí, me he quedado en calzoncillos, que es una situación muy incómoda para mí. Tope sexy. Sí, pues que des tu opinión de lo que has visto, lo que te ha parecido, porque al final llevamos siete meses, que lo llevo para la gente y para que... Lo que tú... Las sensaciones que te han dado. Vale. Cuarto bloque es un bloque más personal, es sobre ti, que tal, está tu figura en redes, pregúntate ciertas cosillas sobre la comunidad y tal. Y el último bloque, pues polémicas, porque llevas poco, pero te ha dado tiempo, te ha dado tiempo a meterte en polémica. Hostia, tío, sí, ya te digo. Claro que tú eres mi maestro en esto del culturismo, pero yo igual en las polémicas soy aquí el... Tú eres el puto hago. Claro, igual tu maestro, igual el maestro soy yo. Sí, 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 ahí yo no tengo nada que decir, vamos. Así que chicos, empezamos con el primer bloque, mi preparación. ¿Cómo vamos? Pues tío, yo estoy contento, ¿vale? Y lo que te he dicho antes, antes de que yo esté contento, ¿tú cómo estás? Yo estoy contento también. ¿Tú estás contento de lo que hemos conseguido en este tiempo? Yo estoy contento porque es como que me ha organizado un poco más la vida y como que yo ya tenía propósitos, pero como que es un propósito más. Y soy una persona que me gusta tener propósitos, me gusta levantarme todos los días con ciertas misiones, ¿no? Pequeños objetivos, ¿no? Durante el día. Y me gusta, me gusta. ¿Y notas tus cambios? ¿Los has notado bien? Sí, 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 sí. Sí, lo que pasa es que esto lo he hablado en vídeos, que estoy justo como un poco en tierra de nadie, de decir, estoy un poco pasado ahora, pero hay que esperar a que hagamos esa limpia para hacer el antes y el después. Sí. Para ver cómo ha habido la recomposición corporal, lo que hemos hecho, porque yo creo que hemos, a nivel estético, yo creo que sobre todo que me has equilibrado más. Sí, sí, sí. A ver, mira, yo creo que la evolución que hemos tenido en estos siete meses ha sido sobre todo para ordenar tu entrenamiento. Ordenarlo, pero también por grupos musculares que tú necesitabas trabajar un poquito más. ¿Qué pasa en el caso tuyo y tu genética? Que responden mejor otros grupos musculares. Las piernas han respondido de la hostia. Y a mucho, cuando ya llegues a definir y vean los cortes que van a salir en las piernas, vas a decir, oye, cuidado. Que tiene unas piernas de un nivel que es bastante interesante, que puede llegar a competición incluso. Así te lo digo. O sea, y no es por pelotear ni nada. ¿Sabes que soy un tío muy grande crítico? No, no, ya, ya, ya. De cintura para abajo, sí. De cintura para abajo, sé que puedo evolucionar y podríamos tirar. De cintura para arriba, ya no tanto. Y lo que menos ha respondido ha sido el brazo. Ha respondido al principio, respondió bien. Sí, metimos como dos centímetros muy rápido, ¿verdad? Dos centímetros, tío. Muy rápido, muy rápido. Y ahí respondió bien, pero luego se ha ido aparcando. No ha respondido igual. Y el hombro lo ha hecho mucho mejor que el brazo. Entonces es cuestión de ver ahora mismo, ya por eso me traigo yo el portátil, enredo luego las preparaciones y tal. Y veo a ver cómo puedo, pues eso, emprender ahora mismo y enfocar la preparación de otra manera para darle más prioridad al tema de los brazos. El pectoral de puta madre. A ti no te gustaba mucho tu forma de vectoral por la separación que tienes ahí en el medio, pero, pero, coño, ha mejorado. Sí. Lo he visto, ha mejorado. Señores, estamos seis meses, siete meses llevamos. Y hemos tenido varias etapas. Hemos tenido etapas de quitar grasa, de sobre todo aprender a comer, aprender a comer bien, a comer sano, a comer lo mejor de lo mejor, ¿sabes? Sí, sí, que me he dejado mis dineros, ¿eh? Sí. Sí, 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 porque encima dio la casualidad que empecé contigo con el tema de la dieta y el tema de Rusia y todo esto y los precios subieron. Hostia, verdad. Justo, justo, es que coincidió justo. Sí, sí, sí. Y fue como que me acabo en la puta. De repente la cesta de la compra se me encareció un montón. Hostia, yo todavía recuerdo la turra que me dieron con tu dieta, tío, fue... Sí, porque al principio... ¿Qué turra me dieron, tío? Mucha semilla, ¿no? Sí. Claro que dijeron que era un poco como esotérica, ¿no? En plan, así como muy de druida. Sí, 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 sí. Bueno, no me importa una mierda, eran de dos semanas. Ya. O sea, que era un... Yo, mira, lo que mejor, lo que más me sorprendió fue el reseteo, porque antes de empezar conmigo lo que es la fase de volumen de desarrollo muscular, me quisiste como los valores de fábrica, que llamo yo, ¿no? Exacto, sí. Cogí tal cual, ¿no? Y me metiste una dieta, joder, como si fuera muy depurativa, no sé si el término depurativo, porque hoy en día no puedes decir nada, ¿no? No puedes decir tonificado, porque te sale siempre uno que dice, depurativo no existe, que lo llamen como quieran. Pero tú me metiste una dieta que lo que te dije, arrastraba como pseudoginecomastia, no llega a ser ginecomastia, pero como que uno de los dos pectorales siempre había tenido un poquito más de grasa alrededor del pezón, pero repito, pseudoginecomastia, que es grasa, no es glándula mamaria. Eso es lipomastia. Vale, pues se me fue. Y siempre había tenido como una especie de, que no me gustaba, no iba a decir complejo, pero que no me gustaba, de que tenía un poco asimetría en los pectorales, y yo pensaba que era por desarrollo muscular, pero cuando me metiste esa fase y se eliminó eso, dije, si son mucho más simétricos de lo que pensaba, y no era falta de desarrollo, sino que tenían grasa localizada en uno, en el derecho en concreto. Es que además te digo una cosa, que la gente todavía no es consciente de todos los aditivos y todas las cosas que se le echan a la comida. O sea, que eso, que es una puñetera locura, que nosotros lo vemos tan normal, ¿no? Está aquí encerrado en un envase de plástico, pero para estar ahí necesitas algo, necesitas un gas, necesitas esto, necesitas lo otro, y eso también hace mella en nuestro físico y en nuestra salud. O sea, que sí, que sí, que todo el mundo come arroz, pollo, tortilla, ensalada y se pone fuerte, no te lo voy a negar, desde luego, pero también hay otras cosas. Pero la gente, tú no crees que simplifica demasiado. Quiere decir que está muy bien que sí, que lo más importante es la base, pueden ser los macros, las calorías, pero luego lo que dices tú, a lo mejor hay añadidos que te pueden provocar inflamación, que te puede provocar que yo en un concreto tenía como esa especie de grasa en el pezón y que luego se quita cuando me metiste esa dieta, que es que era la dieta más limpia que he hecho en mi vida. Me acuerdo que me pusiste piña y te dije, ¿la puedo comprar en lata? Y me dijiste, no, no, aprendes a pelarla. Sí, sí, sí. Me gustó mucho esa dieta, tío, eh. Es que me sentía mejor, o sea, me sentía como más ligero, no sé, tío, me sentía muy bien. A ver, es que simplificar está bien cuando tienes, pues, diferentes razones. Una, no quieres currar mucho para hacer dietas y simplificas. Otra, tampoco te quieres marear bastante, que también lo veo lícito, ¿vale? Y está bien, pero si tú me dices, oye, ponme una dieta que sea lo mejor de lo mejor, no me importa gastarme lo que sea y quiero ir al 100%, ¿te pongo eso? Claro. Ya está. Claro. Simplemente. Pues echo de menos la piña, tío. Sí. Quiero que me la guarde con él. Ya, 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 bueno, luego me lo dices, ¿eh? Quiero que me la guarde con él. Eche mucho de menos la piña, tío. Me acuerdo que... La piña natural es nada hostia, tío. Yo creo que era veranito y me acuerdo que me entraba muy bien fresquita, la guardaba en el frigo ya troceada, coge a mis cachos y en la tele, me ponía yo a ver la tele como con un hashtag, con mi cachita y de... Hostia, pues sí, luego la pones congelada, como si fuera un helado, tío, la vas chupando y todo y es un gustazo, ¿eh? Pues te lo juro que me encantaba. Sí. Bien, ¿por dónde íbamos? ¿Por qué no enseñamos nada? Vale, bueno... ¿Por qué somos tan herméticos? Que parece esto la fórmula de la Coca-Cola. Yo he ido dos cosas. Lo primero, los dos somos especialitos en esto, porque tú mandar cheques para que me mandes cheques, tío... No, no, yo entorno el mea culpa. Yo como... Yo tengo que reconocer que te he hecho mucho caso, pero sí que es verdad que luego lo que es el feedback, soy un poco especial, lo reconozco, no te voy a mentir. Sí, pero bueno, yo creo que también nos hemos amoldado y nos hemos entendido, ¿sabes? Y ha habido momentos, incluso que yo te lo he dicho, yo digo, tío, es que a veces me da la sensación como si me quisieras condicionar en algunas cosas que tú sabes que te van bien, ¿sabes? Y yo cedo, ¿sabes? Y yo lo he pensado por dentro y he hecho también esa introspección, es decir, pues creo que a lo mejor, aunque tenga él cierta seguridad de que esto le funciona, si lo hubiera hecho de esta manera, quizás podíamos haber enfocado esto... Claro, pero yo creo que el símil aquí, yo entiendo tu posición, pero también quiero que entiendas la mía. Yo creo que el símil aquí es como un ingeniero de la Fórmula 1 que está en el boxes y el piloto que está encima del coche. Los reglajes se hacen fuera, pero al final el que está montado en el coche y el que tiene todas esas sensaciones es el piloto. Entonces, en este caso, yo soy el piloto y tú eres el ingeniero. Entonces, yo te entiendo, pero también a mí me pasa eso que a lo mejor lo que dices tú, que a lo mejor son propios sesgos de uno. Es que yo tengo... ¿Cuál es mi dificultad contigo? Que tú como ya sabes, y sabes muchas cosas, coño, estás todo el día hablando de esto, y también te gusta indagar sobre ello. Entonces, yo tengo que saber disociar lo que tú crees que te puede funcionar por lo que ya sabes a lo que verdaderamente puede funcionar. Y eso para mí es difícil. Es muy difícil disociarlo. ¿Sabes? Porque tú me dices, no, es que yo a bajas repeticiones funciono. Bueno, sí, pero ¿y si no funcionas tan bien como crees en hipertrofia? Porque antes, a bajas repeticiones, has trabajado en circunstancias diferentes. ¿Sabes? Entonces, a mí eso sí que me hizo plantear... Digo, bueno, puede tener razón, obviamente. Yo le tengo que escuchar. Yo tengo que escuchar a todos los que preparo, obviamente. Pero tengo que tener esa dosis de objetividad. ¿Sabes? Y entonces, yo ahí he dicho, he cedido un poco. ¿Sabes? He cedido en ese aspecto. Ojo, lo dices como si te sintieras sucio. En plan de, me he fallado a mí mismo. Me he fallado un poco. He cedido a ese terrorista aquí con sus negociaciones. ¿Sabes por qué? Porque, nada, pero tampoco es tan malo. Es simplemente por presión, tío. ¿Sabes? Porque yo también me pongo presión. Parece que no, pero... Ya, ya, es normal. Me pongo cierta presión. A ver, en esto estamos los dos, ¿eh? Sí. Los dos estamos hasta arriba de mierda. Que tú tienes presión, pero yo también tengo presión. Que hay mucha gente que a mí me lleva dando caña años. Y me tienen ganas, o sea, entonces, cuida que yo tengo lo mío también, ¿eh? Sí, sí, tío. Estamos los dos hasta arriba de mierda, ¿eh? Es que es verdad, es verdad. De mierda, ¿eh? No, pero no, mira, yo de todas formas, para quitar esta puñetera presión de encima, o sea, yo lo que he visto, estoy contento. Estoy contento. Yo creo que, sobre todo, decirles ahora a toda esta gente que el cambio que hemos tenido es un cambio normal. ¿Sabes? Es un cambio que cuando preparas a alguien mejor en sus puntos fuertes, que ha hecho las cosas lo mejor posible, pues ha tenido estos cambios. Pero que para competir no es suficiente. ¿Por qué? Porque para competir con 36 años ya. 37. 37. 38 el mes que viene. Hostia. Sí que me conservo bien. Qué máquina. Pues ya. No te sesgues por los números. Tú olvídate eso también. No me lo condiciones tanto con los números. Ya, de toda la cosa. No, pero bueno, aún así, como digo, es complicado, pero sí al menos hay una cosa que a mí me interesaba que tú vivieras, que es la vida de un culturista. O sea, lo que tiene que hacer un culturista, porque lo vas a entender mejor. Y ahora mismo, cuando tú veas a alguien en el escenario, simplemente con esto del posing, vas a saber lo que sufre. Lo mismo cuando tienes que recortar o hacer una dieta depurativa. Entonces ya lo conoces de primera mano. Entonces no es esto como una preparación en saco roto. Y lo que yo he dicho muchas veces, digo, si no llego a culturista, a lo mejor llego a modelo de Instagram. Ya está. Ya está. Sí, pero hay mucha gente que a título personal le apetece tener el mejor físico posible dentro de sus posibilidades y tener a lo mejor documentado unas fotografías, una sesión. Quiere decir que tampoco, obviamente, lo que estamos haciendo, vamos en buena dirección, acá vemos donde acá vemos. Porque siempre mejorar es bien. Claro que sí. Hemos mejorado, punto. Que no llegamos a culturista. No te preocupes que llegamos a un deportista más avanzado. Ya está. Ya está. No hay drama en ese sentido. Quiero decir, si además ya lo dijimos al principio que íbamos a hacer un cambio físico y ya después ya si eso veríamos, veríamos. Claro, hombre, el objetivo de querer competir, porque eso siempre ilusiona. ¿Sabes? Ilusiona verte ahí encima de la tarima, sobre todo alguna federación en especial, pues dices, joder, sería guay, ¿no? Hubiera sido como la linda. A ver, yo sigo insistiendo, con camiseta yo voy. Tú me has dicho que de piernas tengo nivel. De pierna muy bien. Pues voy con camiseta y ya. Y luego que me echen. Yo te digo, la parte delantera de la pierna, los isquios porque todavía no hemos... Los isquios en los últimos entrenos los estoy empezando a notar ya. Sí, ¿no? Sí. Los estoy empezando a notar. Lo que me dijiste tú de darle una oportunidad a los ejercicios, a medida que voy repitiendo ejercicios me voy dando cuenta de ciertas cosas, pequeños tips. Por ejemplo, el curl de isquio sentado. Pues me voy dando cuenta que dejando la rodilla igual un poquito más alta y como dejándola fija y pensando en un movimiento pendular. O sea, son unas movidas que me voy dando cuenta. Sí, 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 me voy dando cuenta y de repente noto que estira y se contrae mejor. Porque, por ejemplo, en esa máquina se me contrae un montón. Se me carga mucho el gemelo, tío. Sí, bueno, los gemelos que también intervienen. En esa máquina se me carga un montón. Y ahora ya he conseguido pillar el punto para que no tomas el isquio. Entonces voy pillándole, ¿sabes? Poco a poco entonces ya los entrenos mejor. Se hago ya con gestionado, con isquio congestionado. Los primeros entrenos igual no conseguía congestionarlo. Pero vamos, que te digo que a día de hoy yo todavía cuando sigo haciendo ejercicios, pues puedo captar ciertas cosas. Y llevo desde los 15 años entrenando. Y hay todavía veces que captas sensaciones y dices, pues ahora me tengo que amoldar de esta manera, de la otra. Y joder, y no paras de aprender. No paras. Así te lo digo. Y esos tips, por ejemplo, yo le digo muchísimo en los isquios. Algo que trabaja bien en isquio es que no haya ni balanceos ni rebotes. Tú si controlas el balanceo de pumba, que no haga esto ni ese pequeño rebote, no vas a tener una fuerza de inercia. Entonces vas a tener más control sobre lo que es el isquiotibial. Entonces yo lo digo muchísimo. Incluso a todos los que asesoro, cuando no notan un ejercicio, digo, bueno, vamos a hacerlo 3-4 semanitas. ¿Vale? Y yo te voy a intentar ayudar. Me pasas vídeos, yo te lo veo y dale esa oportunidad. Porque le tienes que sacar provecho. Sí, sí, sí. La cuestión no es el ejercicio. Los ejercicios no están mal hechos. ¿Sabes? Nosotros nos adaptamos mal a los ejercicios. Que ese es el gran problema. Entonces hay que aprender a adaptarnos. Vale, lo que te quería preguntar, porque viendo lo que ha ocurrido, que al final me han respondido mal las piernas, a pesar de que ya era encima el punto adelantado, que es tócate los huevos, que era lo que mejor iba cuando empezamos y lo que más me ha mejorado. Y eso que tuvimos una fase que estaba, ¿te acuerdas que lo pusimos relativamente de mantenimiento? Pero si no te puse ni 8 series, tío. Y mejoró aún así. Sí, sí, sí. ¿Por qué puede pasarle a una persona para que tenga la mitad de un cuerpo que le responda muy bien y la otra mitad que le responda peor? Genética, tío. Es que no hay otra respuesta. ¿Tú crees que eso, por ejemplo, puede ser el pasado deportivo, lo que has hecho en la niñez? Porque es que la niñez dice todo cosas de pierna. Claro, que si tú ejercitas desde la niñez piernas, pues te van a responder mejor las piernas. ¿Y por qué no nos dicen esto de niños? Me hubiese puesto a hacer flexiones como un loco. Coño, a mí me hubiera encantado que me dijeran que comer 12 magdalenas en el desayuno no era sano. Y yo me traba 12 magdalenas con un bol de leche y eso eran mil calorías, tío, que yo me ponía, ¿sabes? Que eso es otra cosa que te condiciona de niños, que si tienes sobrepeso, luego tienes más facilidad para acumular grasa. Y yo tengo muchísima facilidad para acumular grasa. O sea, es más, yo por mis cosas, pues me es complicado bajar peso. Así te lo digo. Y hay veces que dices, joder, pues no me quiero sacrificar, ¿sabes? Y otras veces sí, pero eso ya son cosas mías. 20.000 pasos que me mandas a mí. ¿No te han pitado los oídos? No. No te han pitado, porque madre mía. Había días que salía de entrenar, mirad, 20.000 pasos. Chicos, 20.000 pasos son dos horas andando a ritmo rápido. Dos horas, tío. Sí, sí, sí. Tío, 20.000, tenía que ir a la edita, no sé qué. Estaba revido encima con calor. Pero ya 20.000. Te has acordado de mí, ¿no? Dice, cojo los patines y los hago a toda hostia. Y luego se los mando. Mira, 20.000 pasos. 40.000 y 10 patines. Qué bueno, tío. Bien. Pues no sé. Ah, vale. Claro, la gente que es muy ansia viva con el tema de los cambios. Sí. ¿Cuál es la estimación que se puede pedir? Porque, claro, nosotros no hemos buscado un cambio milagroso en el sentido de un desgrasamiento y decir, mira, antes y después, mira, pum, en tres semanas. Nosotros hemos buscado crear una base muscular, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se puede esperar de ganancia muscular en un mes? Casi nada. ¿Cuántos gramos se puede ganar? Una mierda. O sea, casi nada. En un mes, nada. Por eso, entonces, en seis, siete meses no se puede esperar tampoco unas ganancias musculares muy allá. No, solo, mira, la gente que tiene muy buena genética y gente más joven. Tengo que decirlo, ¿sabes? Pero es que responde muy bien. O sea, yo tengo a otro chico, Diego. Diego, de 20, 21 años tiene. Entonces, responde mucho más rápido los estímulos. Es impepinable. Que sí, que sí, que sí. Es impepinable. Entonces, vemos que, hostia, que luego cuesta mucho más. Es que es la puñeta de la verdad. Y no nos podemos esperar grandes cambios. Pero sí que te digo, hay cambios. ¿Por qué? Porque se hacen las cosas. Si se hacen las cosas bien, vas a tener cambios. Listo. Tenga la edad que tengas. Eso también es impepinable. Bueno. Sí. Sí, sí, sí. Si ni te extremo, claro. Bueno, ya sabemos. Ahora pondrá el típico... A partir de los 80 ya... Hombre. Tú ya sabes que a partir de los 35-40, la testosterona ya... Decae. A los 45 te pega ya la hostia. Y dice, compañero... Bueno. Me quedan 7 años. Mete aquí... 7 años me quedan. Sí, sí. Algo porque si no... Chungo. Chicos, pasamos al bloque número 2, que es técnicas. ¿Qué técnicas? Es que te veo. Es que te veo. Es la pronunciación que le pongo, ¿verdad? Como en los vídeos. Técnicas. Sí, sí, sí. ¿Qué técnicas esotéricas las has metido aquí de druida a tu pupilo? A ver, cuéntanos. ¿Qué hemos hecho? A ver, hemos hecho muchas cosas. Yo, sobre todo, a ti, pues, quería ver el Nota System. Claro, es que, claro, claro. Te lo has hecho un poco de experimentación conmigo. No, no. Ya lo habías hecho. Ya llevo tiempo. Lo que pasa es que contigo he ido más palatinamente. O sea, lo he introducido poco a poco. Porque no te puedo meter esa carga de intensidad. Pero yo te tenía que meter los tipos de fuerza. ¿Te acuerdas cuando hacíamos las series primero? Muchas repeticiones, luego íbamos bajando y luego subiendo. Muchas de manera explosiva. De manera explosiva. Importante. Claro. Y luego también la isométrica, la balística. Entonces, teníamos todos los tipos de fuerza en un día. Y luego cambiábamos completamente la semana diferente para tener la intensidad. Y ahí metíamos las drossés, el res variable, que el res variable yo me la saqué de la chistera. ¿Sabes? Yo hice un estudio, voy a sonar como Pitagorín, pero no, es un estudio chuscas. Simplemente, todos los alumnos que tengo, ¿en cuántas repeticiones se quedan? ¿Con qué porcentaje? Pues veo que con un 30% menos del peso pueden hacer un 30% o un 25% más de repeticiones. Pues entonces te lo pongo como si fuera un objetivo. Ya está. Y veo que el res pause es una técnica, bueno, más que demostrada, más que estudiada, funciona. Vale. Es una variación, pero que consigues todavía una mayor intensidad. Es más intensa, eso te iba a decir. Sí, sí, sí. Tú cuando lo has hecho, ¿qué sensaciones has tenido con el res variable? Pues sobre todo buenas congestiones. O sea, tú... O sea, una sensación, ¿cómo decirlo? De con muy poco, mucho. En plan, con una serie tendrás la sensación de decir, me puedo ir a la ducha porque siento que he estimulado el músculo diana. Claro, tú cuando me comentabas que no eras de entrenar mucho ni mucho volumen de entrenamiento, que tú preferías acortar más el tiempo de entrenamiento, en especial, esa técnica te iba muy bien. Me iba muy bien. Precisamente por eso, porque acortabas mucho el tiempo, iba a ser intenso, tenéis la sensación de haber trabajado y coño, al principio nos dio dos centímetros de brazo. Sí, a ver si es el problema que tenemos que seguir con esa técnica. Tenemos que, yo creo que, que ahora que hemos avanzado estaría guay. A ver, también otra cosa que me gustaría señalar es que también, aparte de que es poco tiempo como tal, que es poco tiempo yendo un poco a ciegas, en el sentido de que empezamos de nuevo, tú vas viendo lo que mejor me va, lo que peor me va, quiere decir que hay un poco, es como una fase de testeo. Sí. Y tú también, yo sé que tú estás haciendo como una lectura de todo, en plan de decir, pues esto era mejor, esto era peor. Me acuerdo que en el primer entrenamiento que hicimos, que querías entrenar conmigo para ver cómo toleraba ciertas, ciertas cosas. Claro, a mí lo que me gustaba de ti en el entrenamiento es que pillabas rápido la técnica. O sea, lo pillabas y te fijabas en que no lo hicieras mal. O sea, entonces a mí eso me daba cierta tranquilidad para darte manga ancha. De hecho, lesiones no... No hemos tenido. Al revés, todo lo que tenía alguna dolencia ha ido mejorando. Y tú antes, por lo que tengo entendido, en los entrenamientos siempre te lesionabas, ¿no? No, no, o sea, no, no es que la alterofilia fue la que me dejó tocado. Por el gran volumen de entrenamiento que hacías. Sí, falta de técnica y en algunos aspectos algunos errores técnicos me fue haciéndome ella en la cadera, alguna, sí, sí, sí. Pero aquí con esta... No, a nivel de lesiones estoy, o sea, de dolencias, más que lesiones, mejor dicho, de dolencias, estoy mejor que nunca. Pues yo, era otra de las cosas que también me interesaban porque recuerdas que en el hotel, tío, te vi el cuello, te vi también lo del brazo, la escápula... Ahí todavía me estaba recuperando de lo que arrastraba. Exacto, y yo ahí te vi que, bueno, que había que reestructurar un poquito la tabla para que no te afectara y parece ser que ha salido bien. Entonces tenemos técnica nota de fuerzas, el nota system de hacer una semana una cosa, otra semana otra, en una semana aplicamos todos los tipos de fuerza, en la otra semana llegamos y hacemos mucha intensidad y luego hemos pasado pues a otro tipo de tablas, más de fuerza y de contrastes. Ya sabes que a mí altas repeticiones con bajas repeticiones me gusta. A mí no tanto. A ti te gustan bajas. A ti te gustan bajas, A ti te gustan bajas. Pero depende, porque por ejemplo en tierna me llevo muy bien con las altas. Creo que mi tierna responde muy bien a las altas. Bueno, y yo recuerdo haberte puesto en una de las tablas una modificación del res variable que era guapísima. ¿Cuál? La superserie del res variable. Hostia, esa te acordaste de mí. Sí, me la pusiste en cuádriceps que tenía que hacer extensiones y luego las sentadillas y sí, parecía un gilipollas. Me iba andando como un pingüino. Madre mía, era horroroso eso. Pero ¿y los cortes que hemos sacado? Sí, sí, sí. Entonces, yo veo luego el resultado que hemos tenido en las piernas y he dicho, coño, pues ha merecido la pena. Sí, sí, sí. Luego me acuerdo que me pusiste también una fase de muchas cosas unilateral, muy duras también, como la prensa unilateral que parece que se te va a partir la pierna. Sí. Porque, hostia, la prensa se mueve en kilos y a unilateral parece que te parte. Y me acuerdo que me dijiste que tú tenías confianza en que eso también podía ayudar al tema de las separaciones musculares y luego me pusiste la pistola squat unilateral también. Sí, eso es un mortal. Era una aberración eso. Es un mortal. Era una aberración. Pero ¿sabes qué pasa? Que el cuádriceps responde muy bien a la alta intensidad. O sea, por todo lo que te puedo decir de la gente que he preparado, cuanto más caña, sobre todo intensa, le metes al cuádriceps, mejor responde. En cambio, los isquios no. Es que igual tienes que ser más analítico, ¿no? Más... Sí. Los isquios son mucho más especialitos que los cuádriceps. O sea, cuestan más. Es como que tienes que focalizarlo de otra manera. No puedes meter tanto volumen de entrenamiento con ellos. Aparte, son músculos diferentes y que no tienen tanto aguante, por decirlo de alguna manera. Ya. ¿Vale? Entonces, yo sí que lo veo más como un trabajo más analítico. Sí que hay que hacer, pues bueno, algún peso muerto siempre, ¿no? O alguna hiperextensión de cadera, pues me interesa. Pero un ejercicio analítico donde tú vayas bien preparado con el isquio, incluso ya complementario a un tipo de sentadilla o prensa incluso, también me interesa. Entonces, hay que medirlo muy bien con los isquios, sobre todo, hay que medirlo bastante bien. En culturistas avanzados hay que tener tela. Sí, sí, es un músculo que además a muchos culturistas top es como el que le toca las narices. Es que hay gente que no tiene separación. O sea, los ves por detrás y ves un isquio o un bicefemoral muy grande pero no ves el semitendinoso, el semimembranoso, bicefemoral y otro que se ve que es el gracil, que es como un hilillo muy fino. Bueno, pues tú cuando ves una separación, un isquio así, se valora y se valora mucho. Josema, que por ejemplo ha quedado cuarto en Stem Pro, los isquios es que se le ve todo. Ya. Se le ve todo. Es muy valorado y encima tiene buen glúteo. Pues eso, bueno, ya me voy al lado ahora. Josema, en cuanto se da la espalda es como que ya ha bajado Dios a la tierra, ¿no? En cuanto se da la espalda es la hostia. Tío, yo recuerdo que lo vi en un vídeo que subió en Instagram, me impresionó, me impresionó. Le dije, oye tío, qué chapo, que vas de la hostia, pero de la hostia. Y estuvimos hablando con el tema del posing y tal. Le hemos dado hay unas clases al posing y vamos a ver si la retomaremos otra vez. Porque él tiene algunos patrones, algunas cosas que tiene que desaprender. Y aprender otras que cuesta más tiempo. O sea, que en dos, tres semanas no se puede aprender. O sea, tienes que mecanizarlo. El posing es mecanizarlo. Pero vamos, Josema es un máquina. Es un máquina. Está bendecido. Sí, 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 sí. Vale, pues pasamos de Josema al pate. De culturista top a culturista top. Sí. Ahora, con lo que has visto, ¿dónde vas a poner el foco como ingeniero? Como ingeniero, dominada. Vamos de vuelta a las dominadas. Vamos, que tú la sabes hacer para... Es un ejercicio que se me da bien. Tengo buen rendimiento. Que también te crea adherencia. Que siempre lo he tenido en cuenta. Toda adherencia. Todas las cosas que decías, no, es que esto me gusta, que tal. Que hay cosas que te he puesto que no te gustan, pero hay otras que sí. Porque sé que te van a entrar ganas de ir al gimnasio. El peck deck. Es que el peck deck me deja muy buenas sensaciones. Claro, claro. Pónmelo siempre, pónmelo siempre. Me gusta mucho. Y ahora me está gustando mucho el inclinado, tío. Incluso más que la banca. Me está gustando mucho. Pues mira, yo voy a probar una cosa contigo. Lo puedo decir abiertamente. Que va a ser trabajar casi todos los días brazos. Me parece bien. Pero con un volumen de entrenamiento pequeño. Me parece bien. Me parece buena idea. Vamos a ver qué tal te responde así. Me parece muy buena idea. Vamos a ver. Entonces, ¿crees que los brazos es mi talón de Aquiles? Sí, tío. Sí, porque es que no han evolucionado tanto. ¿Pero omitiendo el tamaño a nivel formas y tal? A nivel formas igual, sí. El tríceps sobre todo te hace empequeñecer más el brazo. El bíceps no tanto, pero lo que es el tríceps... O sea, ¿tengo mejor bíceps que tríceps? Sí. Sí. Porque el tríceps te hace falta mucha más cabeza larga del tríceps. La cabeza larga, todo esto, esto que me sale a mí, pues... El lomo ese, ¿no? El tenerlo así, más abultado, pues hace un brazo un poquito más grande, ¿no? El tríceps es el que acelga en el brazo. Así te lo digo. Un tío puede tener buen brazo sin tener buen bíceps. Ya. Así te lo digo. Cago en la puta. Sí, 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 sí. Por eso... Entonces, vamos a hacer brazo todos los días con especial atención al tríceps. Casi todos los días con un volumen de entrenamiento muy pequeñito. ¿Sabes? Casi todos los días. No van a ser todos los días, pero casi todos los días como algo obligatorio. ¿Sabes? Porque muchas veces, pero muy prolongado en el tiempo, o sea, quiere decir a lo mejor una tabla de cuatro meses así. ¿Sabes? A ver qué tal si pueden responder bien a eso. Pues me da buena corazonada eso, ¿eh? Creo que sí puede ser buena idea, ¿eh? Yo he tenido algunos que han respondido bien a eso. O sea, eso lo utilizas para casos ya extremos de... No, no. Utilizo cosas peores. De ovejas negras, ¿no? No, no. Utilizo otras cosas también. Pero es otro recurso más. Vale. Y omitiendo el brazo, ¿qué más partes crees que tenemos que poner el foco? Espalda. Espalda. Espalda y brazos, tío. Espalda y brazos. Las piernas nos olvidamos. Yo ya te puedo poner lo que quieras en las piernas. Vamos a centrarnos más en el isquio. El cuadriceps está bien. Sí. porque está bien, nos centramos más en el isquio. Y lo que va a ser, pues eso, brazos, el pecho, tal y como lo estamos teniendo con el volumen de entrenamiento en los ejercicios, va de puta madre. Porque no has tenido lesiones en el supra, no has tenido molestias, no te ha dado tampoco problemas en el codo, pues vamos a seguir en la línea. Ha respondido bien. Entonces no voy a darle un plus. Si nos focalizamos ahora en los puntos débiles, como es espalda y brazos, puta madre. Vale. Y la temporada de recorte. Vale. O sea, vamos a... A limpiar. A limpiar un poquito. Vamos a ver qué hay debajo. Y sobre todo también que puedan ver los cambios, ¿no? Claro, el antes y el después. Claro, porque es que ahora mismo, tú lo has dicho, estabas en terreno de nadie. O sea, no podemos ahora enseñar algo porque es que no se va a ver. Que la grasa tapa todo el trabajo. Tapa mucho trabajo, tío. Es así. Es así, lamentablemente. Pero por medidas y por lo que yo te he visto, a mí que me venga quien quiera. Ya, ya, ya. ¿Sabes? El hombro también te has quedado satisfecho con el hombro. Satisfecho. De hecho, te he dicho, es que se te ha comido el hombro o el brazo, tío. Sí, sí, sí. Qué cosas, tío. Aparte a mí, por los entrenos, las elevaciones laterales en res variable, es brutal, tío. Sí, me han gustado mucho las elevaciones laterales en máquina con la escéntrica de cuatro segundos. Exacto. Sí, eso me notaba que, o sea, notaba congestión. Es que un hombro congestionado, tío, es una sensación súper agradable, tío. Es la caña, es casi igual que el pecho. Sí. A mí la espalda me gusta, pero como tengo mucha noción de todos los músculos de la espalda, como que o los congestiono todos o no estoy al 100%. Pero cuando tengo los hombros bien congestionados que parecen cocos, tío, esa sensación de no poder mover los brazos, es que me encanta. Me encanta, ¿no? Me flipa, tío. Me flipa. Vale, entonces recorte y a partir del recorte, claro, los cambios en la rutina va a ser a partir del recorte o me lo vas a meter ya lo de los brazos. Ya te lo voy a ir metiendo ahí poquito a poco. Vale. ¿Sabes? Guachi. Pues venga, pasamos... Vale, esto ya te lo he preguntado. Pasamos a tu bloque. El nota. Te quería preguntar qué tal tu nueva vida como influencer. Y quiero que me digas... Claro, porque tú antes veías la comunidad fitness desde fuera. Ahora la estás viendo un poco desde dentro. Entonces, ¿qué te parece la diferencia entre verla desde fuera y desde dentro? Hostia, tío, me lleva muchísimas sorpresas, tío. ¿Para bien o para mal? Para las dos cosas. O sea... Ponme ejemplos, para bien y para mal. ¿Qué cabrón? ¿Gente que te ha decepcionado? Sí, hay gente que me ha decepcionado. ¿Gente que quizás mostraba en redes una imagen muy diferente de lo que es en verdad? Desde luego. Desde luego. Pero son cosas que ya... A ver, yo estas cosas ya las sabía. ¿Sabes? No para dármelas de listo, sino porque llevo en el mundo mucho tiempo. ¿Sabes? ¿Qué problema hay? Es que he tenido que quedar con gente, he querido quedar con gente también y hacer ciertas cosas. ¿Para qué? Para confirmar lo que ya sabía. Prácticamente. Y hay otras veces que también te confundes. Y yo con algunas personas me he confundido. Que creía que eran de una manera muy maja y luego... Luego estaban a ver qué provecho pueden sacar de ti. Y ya, cuando una persona es así, conmigo termina. Listo. No quiero saber nada. Absolutamente. Ven y luego encima... Es que hay gente con mucha cara, tío. ¿Sabes? Te la juega de una manera para sacarte provecho y encima luego te preguntan para que le ayudes y seguir sacándote provecho. Y dices, pero tío, ¿me ves cara de idiota o algo? ¿O qué pasa? O sea, tú has visto como mucho interés. Muchísimo, tío. Muchísimo. Una pena. Me da muchísima pena porque, por otra parte, he compartido momentos tan de puta madre con gente que he conocido, incluso asesorados, que he ido a visitar exclusivamente a ellos porque he sentido una conexión con mis asesorados también y he dicho, joder, tío. Por ejemplo, con Pedro, que tengo una sintonía acojonante. Es alguien que cuando vea la entrevista va a llevar una sonrisa y que fui a verlo allí donde vive y él también vino a Cáceres y, joder, yo con esas cosas, tío, cuando tienes esa conexión con alguien y ves que ya estamos, ya tenemos los huevos pelados, como decimos. Estamos para pasarlo bien ya. Claro, tío, ya, tío, sabes, esto es lo que hay. Referente a la gente que sí es muy mediática, pues, tío, sí, yo me llevo a sorpresas y me han decepcionado. Varias personas, tío, que a lo mejor te dicen, oye, tengo muchas ganas de conocerte, oye, qué tal, qué cual, no sé qué, no sé cuánto y luego es más de lo mismo, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Que yo soy alguien muy sencillo, soy alguien muy trivial, tío, soy de mi casa, de los míos, de poquitas cosas, no soy alguien, pues eso, muy extravagante ni nada, no necesito mucho, pero bueno, pero hay otras personas que sí, que son diferentes, entonces no... Has visto mucho postureo también. Muchísimo. Gente muy frívola, muy antítesis de lo que tú, como tú te representas. Sí, 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 completamente, completamente, incluso a gente que hayas ayudado, tío, y luego, no es que no te lo agradezcan, es que incluso te critican o buscan enfrentarte, tío, ¿sabes? Yo, por ejemplo, te lo voy a decir abiertamente, o sea, una decepción personal tuve con Hugo, con Viking y con esta gente, o sea, yo, cuando nos hicieron un vídeo, o sea, dije, a ver, tío, que yo he intentado ayudar, que yo a Hugo, estuve hablando con él incluso, para, para ayudar a la WNF, ¿sabes? Y que luego me sacaron un vídeo mofándose de lo que era nuestra preparación, tío, digo yo, oye, mira, está muy bien que tú te rías de ciertas cosas, ¿sabes? Pero cuando tú tienes una dosis de descrédito hacia el trabajo de alguien, es peligroso, y más de alguien que te ha intentado ayudar, ¿sabes? Ya. Entonces, esas cosas a mí me joden, y yo, incluso se lo dije, tío, el vídeo, lo has cagado, al menos conmigo, no me ha parecido nada bien, tío, es que me ha parecido como el culo, me he pidido disculpas, eh, también tengo que decirlo. Pero, ¿ha mejorado la relación? No, no, ya no hay. Y se cortó la relación. sí, 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 se cortó precisamente, ¿por qué? Porque a mí, mira, yo sé que soy objeto de crítica, y saqué el método, el Not Assistant, y parece ser que yo estoy vendiendo algo. Digo, pero, tío, que estoy compartiendo algo que es mío, que lo estoy dando de gratis, que no te estoy pidiendo nada a cambio, estoy diciendo, pruébalo, ¿sabes? Esto son cosas que he recopilado yo, que he hecho yo, no te lo estoy vendiendo como que esto es milagroso. Toda la gente, bueno, una gran parte de la gente, diciendo, tú, ¿qué? ¿qué he hecho? ¿qué complejo? ¿qué no sé qué? Es que tienes que hacer esto, ¿qué tienes que hacer lo otro? ¿Cómo que tengo que hacer yo con mi método? Pues si llevo años con esto, ¿qué me vas a decir? Si quieres, sugiéreme y dime un por qué, y yo te lo, te lo, vamos, rebato, te digo algo, lo que sea, y sin ningún tipo de problema. Aparte que tu método es una herramienta más, que tú no ninguneas otras, en tus preparaciones, entras prácticamente todo lo que tiene que entrar. Y una de las técnicas es esa, quiero decir, que no es que entres solo de esa manera, ¿no? Que hay más cosas. no, también hago un push-pull leg. Claro, que tú optas un poco por cosas clásicas, que se saben que funcionan toda la vida, y luego tienes este método que tú en lo personal has indagado, y crees que funciona y tal, y bueno. Claro, ¿y por qué si llegas y haces algo y lo compartes, tío, la gente te jitea tanto? Es que no lo entiendo. No sé por qué. A lo mejor interpretaron que era como una especie de osadía, en plan, de ir un poco de, no sé. De soberbio. De inventor, ¿sabes? De inventor. Sí, en plan, digo, que no lo justifico, digo que a lo mejor es por eso, no lo sé. No sé, tío, yo con unas redes me he basado, pero también buenas, o sea, esto que estamos con un cariz así un poquito negativo, pero también hay cosas muy buenas, tío, o sea, por ejemplo, con Sergio Duford, tío, y con Jesús. El patrón. El patrón, tío, que hasta ahora que lo peta el tío, me alegro mucho por él, pero vamos, tengo buena relación con él, u otra gente, tío, que también, con Jimmy hice un vídeo, fui a entrenar con Jimmy, y de puta madre, en mi visita a Valencia, que pasó un poquito de todo, o sea, pues, joder, son cosas muy buenas. ¿Te ha cambiado mucho la vida en el sentido de has tenido una buena proyección a nivel de más ingresos, de poder vivir de ello? Sí, de hecho, te digo, ha habido tanta repercusión que ya mi consulta presencial la doy una vez cada dos semanas. Joder, o sea, que te sobra trabajo. Ahora mismo sí. Qué bueno, tío. Ahora mismo, pues la gente está contenta, sobre todo, de los que han empezado conmigo, cuando empecé con el tema de las redes, un 75% de los que empezaron con mis asesorías todavía siguen, y eso para mí es un punto muy bueno, tío. Eso es muy importante, eh. Eso para mí es un detalle que lo hice todo, claro, cliente satisfecho, y aparte a ti también te ahorra trabajo, porque siempre empezar con gente nueva, es más costoso. Es decir, cuando ya estás con alguien un tiempo es más solos cambiar, pulir un poco. Pero qué guay, tío, que no me esperaba que incluso con gente que no conozco, con el que no tengo trato en persona, tenga tan buena relación. O sea, yo con Raki, Raki es una, es que no puedo decir que es una asesorada, es que es un encanto de persona, ¿sabes? O al vino, y hablo con ellos, y me llevo que te cagas, Entonces, dices, joder, no sé, es algo que no me esperaba, y que, y sobre todo el buen feedback que he tenido. O sea, cuando yo llego y hago un análisis, y me ponen, todos los comentarios, hostia, de puta madre, tus vídeos son tal, yo ese feedback, tío, hostia, me gusta sacapecho, mira, mira lo que me han puesto, ¿sabes? Porque mola mucho, mola mucho, tío, cuando tienes, cuando haces algo y te lo reconocen, Sí, muy bonito. Tú ya sabes, que lo hablamos en un podcast tuyo, tío, que uno de los problemas que tuve yo en Extremadura, fue precisamente ese, tío, que no se reconoce a la gente, nada, y yo el salir fuera de ahí, el darme a conocer fuera, y incluso compartir cosas que yo sé, hace que se valore, cosa que en mi tierra, tío. No hay un dicho que dice que no hay profeta en su tierra, o... Sí. ¿No? Algo así. Tienes que cambiar de... ¿A ti no te han pasado cosas así, tío? Pues es que yo he pasado de militar a influencer, ¿sabes? Ha sido un cambio, no sé... Que claro, tú eras más de lo que te decían, ¿no? De lo que tenías que hacer, tu trabajo, y ya está. Claro, no es como tú que te has movido más como... Es que tú te has movido como siempre en este mundillo, pero de diferentes maneras. En la sombra. En la sombra, y luego delante de los focos. Entonces, en tu caso es diferente. Yo es que en mi vida ha sido un cambio de 180 grados, en plan... Es que, tío, un giro. Tú pusiste ahí delante de la cámara, tío, y... Yo me puse ante la cámara y empecé a rodar, empecé a rodar, empecé a acumular horas de visualización o... u horas de grabación, y empecé a mejorar. Pero mira dónde estás ahora, tío. Ya. Pues te va de puta madre. Sí, sí. O sea, ahora con los podcasts... Tengo un mini imperio montado ahí. Sí, sí, sí. Sí, tío. Sí, sí. Y vas a más... Oye, que has hecho unas colabos, tío. Que te cagas, ¿eh? Sí, sí. La gente tiene muchas ganas de venir, la gente disfruta mucho. A mí me ha gustado mucho la última que has tenido. Pablo, tío. Pablo... La de Cenando con Pablo, el podcast, tío. Ah, vale. Pensaba en Jopis. Guay. Digo, joder, si Jopis fue hace... No, no, no. No, no, no. Con Pablo y con más gente. Con René también, te lo dije. Sí, sí. Con René. A mí son gente que me cae guay, tío. Ahora, recientemente, este martes, esto lo estamos grabando el viernes, el martes siguiente, se emite la de Julian Fitcraft. Hostia. Que es un auténtico crack. Encanta. Ha quedado muy bien la charla y encima es un tío que a nivel competitivo le está yendo muy bien. Es que es muy buen competidor. Y es uno de los tíos que yo empatizo con él. Es de los competidores con los que me gusta tener el trato. Te mojaría si... Porque, claro, como no es hablar mal de nadie, te mojaría si me dirías quién es tu favorito dentro de los competidores españoles. ¿Quién para ti tiene los valores de culturista? O sea, varios, pero ¿quién es el que mejor representa el valor de culturista para ti? ¿Sabes qué pasa? Que no conozco tanto a los que veo por las redes y no te lo diría a ciencia cierta. ¿Sabes? Porque, aparte, todo el mundo tenemos un lado oscuro. Todos. ¿Sabes? A mí Julián es uno de mis favoritos. Así te lo digo. Porque es un tío que tiene cierta sensibilidad. Es alguien... También yo me despollo con algunos vídeos suyos. O sea, es que es buenísimo. Y luego se nota que es bastante competente, tío. Entonces, joder, a mí me gusta y me gusta que gane. Pero luego ya entramos en otro debate. Que es la gente bendecida por la genética. Yo he visto en este en pro a John Duque, que es uno de Classic, que yo, para mí, tiene la mejor estructura de Classic ahora mismo. De España. Así te lo digo. De España. La mejor. Lo que pasa es que tenemos a Germán y a Antoine, que son la hostia. Pero si John se llega a preparar bien y está al 100%, yo creo que... Cuidado. Sí, pero me preguntaba más sobre quién representa la esencia del culturista omitiendo la genética. Sino lo que es disciplina, mentalidad, punto honor. Pues uno de ellos, sin duda, Julián. Sin duda. Sí. Luego hay otros. Hay otros por ahí. Josema, yo creo que... Josema también. Depresenta muy bien lo que es un culturista... culturista. No, porque siempre tenemos el debate en las redes de culturista o influencer, ¿no? Que siempre hay unos que juegan en las dos bandas. Tú ya sabes que ahora el debate ha estado abierto con el tema de Josema y Joan. Sí. O sea, Josema se ha centrado más en la preparación, Joan en las dos cosas. ¿Y puede ser influencia para los resultados? Sí. A esos niveles, sí. A esos niveles, sí. Claro. Pero, coño, son chavales, tío. Son... Bueno, chavales. Tienen su edad, pero que dentro de lo que es el culturismo son chavales. 27 años, que tío, que estás debutando como pro. Y estas... Estos errores o estas... No errores. Yo no lo tomo como error. Así te lo digo. Yo lo tomo como vivencia. Y que tú vas a aprender. Y estoy segurísimo, o sea, pero te lo digo así de claro, que ya la próxima vez va a salir muchísimo mejor. Estoy segurísimo. Te lo aseguro. Sí, te da una sensación un poco como de venganza también. Es que eso muchas veces es lo que hace falta. Te da un poco de rabia. Cuando tú llegas y eres competidor y sales mal, o no sales al 100%, dices, espérate. Espérate. Espérate la próxima. Espérate, ¿sabes? Si te relajas y vas más a trabajos, a otras historias, entonces ya se ve el palo de que vas. ¿Sabes? Entonces, hay momentos y ahí lo dijo muy bien el patrón. O una cosa u otra. O al menos durante un tiempo. ¿Sabes? Pero el culturismo absorbe demasiado, tío. Y influye en cantidad de factores. Lo más mínimo, tal. Podemos concluir con que Josema, Julián y algún otro por ahí que luego seguramente conforme vayamos hablando se me viene a la cabeza. ¿Sabes? Porque no solo hay unos, hay unas también, ¿eh? O sea, yo te digo de culturismo natural te puedo decir a Dani Postigo que es un chaval que está ahí intentándole el cabrón pero a saco y va año tras año tacatá, tacatá, tacatá. Al igual que otras chicas que están en categorías de bikini que dices cuidado, ¿sabes? Y tienen esa mentalidad de culturista. Así que... Chicos, pasamos a los dos últimos bloques que son relativamente polémicos, ¿no? Sí, venga. El bloque de las polémicas. Tú has tenido una polémica reciente con Iron Masters y con... ¿Por qué te ríes? ¿Cómo lo digo? Es que, tío, me encantan tus merismas, tío. Cuando llegas y empiezas con esos artificios de voces... Te ponés así a ver. Es que ya... Es que me sale muy la misa, ¿verdad? Es que encima tienes como... Esa expresión malvada. De que sé que estoy intentándolo. Sí, sí. Qué cabrón. Y bastante que no he dicho Byron Clusters que le modifique el nombre ahí. Sí, sí, sí. Bueno, polémica con Iron Masters y polémica con Antonio más más. Vale, vale. Bueno. Empieza con el que más te guste. ¿Qué ha pasado? Empezamos con Antonio. Antonio, de todas formas, yo hice un directo. Un directo de Lembro pero lo hice bien para no dañar a nadie. O sea, a base de capturas y demás y tuve un porronazo de gente y funcionó bastante bien. No le hice daño, repito, a nadie ni tampoco hice un streaming del stream. Así que todo bastante correcto y, bueno, pues Antonio más me pinchó el streaming. ¿Sabes? Sacó, pues, todo el contenido de mi streaming. Pero te lo pinchó in situ. In situ. O sea, su directo era mi directo y él lo iba comentando en Twitch. Y luego sacó dos vídeos más. Entonces yo, pues dije, lo flipé un poco. El Lembro este ha traído unos jaleos de copón, Ha cargado el diablo el Lembro este, Sí, 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 sí. Pero ahora si quieres hablo también un poquito de eso. Lo que quieras. Si quieres, hablamos un poquito de eso. A ver, entonces sacó dos vídeos y digo, tío, al menos nómbrame, cabrón. ¿Sabes? Pon ahí que esto lo sacas del canal del Notas, lo que sea, que no tengo ningún tipo de problema. Le dejó un mensaje en Instagram, pasó de mí y me entró la mala leche, tío. Y dije, bueno, pues le voy a dar un toquecito a los dos vídeos. Se los tiraron, los dos vídeos. Y luego ya hizo caso al mensaje de Instagram. ¿No crees que fue igual demasiado drástico eso? ¿No crees que hubiese sido mejor haberle escrito otra vez en plan de oye, que si no te tiro los vídeos o... Puede que me pillara cruzado. Igual te pillo envenenado. Sí, creo que me pilló un poquito cruzado, ¿sabes? Y aparte, yo que todavía en las redes hay veces que puedo pecar de ciertas cosas, ¿sabes? Pero que me entró mala leche. O sea, no te lo voy a decir. Entonces, coño, pues le tiré los dos vídeos. Porque digo, coño, te queda un mensaje por la mañana, no me lo respondes, tal igual... Joder, tampoco sabes si lo vio, tío. Sí. Y aquí abogado del diablo. No, 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 tengo que dar la razón. Ahí sí que a lo mejor me impaciente un poco. ¿Sabes? Me impaciente. Y luego ya cuando he tirado los vídeos, oye, me llamó al mediodía, que no se lo cogí, Ahí sí que es pábilo, ahí espabiló. Sí. Es pabiló y tal y sin problema. Yo diciéndole, luego se lo dije en un mensaje a las seis de la tarde, oye, cabrón, que me estoy echando la siesta, ¿no? Yo qué sé, tío. Venga, no pasa nada, me vas a hablar por lo de los vídeos. Vale, que es que no me has nombrado y, tío, y tampoco me has respondido al mensaje, entonces, tío, te borró los vídeos y lo he hecho por eso. Oye, mira, que tienes razón. O sea, me dio la razón muy correcto pidiéndome disculpas. O sea, oye, mira, que cuando saque el vídeo nuevo te nombro, te pongo ahí el canal, tío, que sepas que tienes razón y que no hay ningún tipo de problema. Así que yo también tuve un poquito de mala hazaña. O sea, no te voy a decir que no. Estuve ahí. Pero ha quedado todo perfectamente. Y aparte, me río bastante con el Antonio Gans. Vale, pasemos a Iron Masters. ¿Qué te pasa con este señor? No puedo con él, tío. Es que ese no puedo con él me recuerda a mí no puedo con el Borja San Félix. Igual. Madre mía, tío. O sea, ¿por dónde empiezo con este hombre? En serio, yo no quiero ser un hater, ¿sabes? No quiero enfrentarme a una persona. Pero no puedes hacer tantas cosas chungas, tío. O sea, cuando llegas y tú no puedes ser la voz de la ciencia, no puedes ser la voz de la razón, no puedes tener la razón en todo. Encima tienes cagadas y cagadas monumentales. Porque mientras estamos haciendo este vídeo, yo le he sacado un vídeo. Él ha retado a alguien en hacerle un contraanálisis, a rebatirle sus argumentos. Pues se los he rebatido todos. ¿Por qué? Porque estaba metiendo la pata. Y aún así saca pecho y quiere tener razón de todo y me parece que incluso los comentarios que hace en plan despectivo a la gente es, tío, es asqueroso. Es asqueroso que lleguen y te insulten cuando haces algo mal. Mira, si a mí me dicen oye, nota, tío, creo que te estás equivocando con esto, me dicen por privado, oye, pues yo incluso que meto gambas, que yo también meto gambas que tengan y me lo dicen por privado, yo lo rectifico, lo digo, oye, pues mira, pues he metido la gamba y perdonadme, sabes, que no pasa nada. Pero eso de insultar como a Borja, tío, al doctor Borja Bandera, que lo puso, hizo tres vídeos de él, lo puso finito, a mí me dio vergüenza. Además, luego cuando le respondió, me cago en la puta, es súper gracioso, tío, recoge cable, borra vídeos, hace un vídeo como si fuera un cachorrito apaleado, poniéndose la piel de cordero, tío, de toda la vida. Hace eso, tío, es que yo me quedo en plazo y la gente en los comentarios y los rectificares de sabios y yo, pero si siempre hace lo mismo y no se da cuenta. Con todos. Es maravilloso, con Borja, le han metido caña a Eneco, a este día. con Valeria, una chiquilla que le acusó de usar nandrolona, le acusó de usar fake en los vídeos, no sé qué, luego al final se demostró que le había cagado, borró vídeo y otra vez piel de cordero. Sí, sí, y te puedo decir cagadas monumentales que ha dicho y ha hecho, dice que en un pullover no se trabaja el serrato, si haces el pullover de esa manera pues obviamente no se va a trabajar el serrato. Pero con el pullover siempre ha sido muy crítico de que dice que no se activa el pectoral. No es especialmente, no se activa especialmente el pectoral en el pullover. Pero es súper contundente con ese. No se activa, no, pero puede activarse un poco, si haces una pequeña aducción, ya está, pero no es un ejercicio para pectoral en sí, o sea, yo lo veo más para dorsal y hay una parte que incluso hay un estudio publicado de la estomiografía en el que sí se involucra el serrato, porque él dice que el dorsal es antagónico al serrato, eso es un error. Un error anatómico bastante bestia, ¿sabes? Entonces no... Sí, sí. Yo no estoy haciendo nada. Que solo me estaba acariciendo el bigote. Yo te digo diciendo de esto saco real. De esto para el canal secundario ahí mi Javi me trocea y me saca los vídeos corticos. Es que te lo estoy viendo, tío. El no te expone brutalmente en una... ¿Sabes qué pasa? Que, a ver, yo no soy de meterme en estas mierdas, tío. Pero cuando veo algo que es tan sumamente injusto, que veo que alguien saca pecho de algo que es incluso de ignorante, que no solo eso, sino cuando llamó a nosotros, a los terapeutas que ayudamos a la gente a tener bienestar por hacer manipulaciones, que a mí me llame criminal de guerra. ¿Quién es este señor para llamarme a mí criminal de guerra? Si lo que hago es ayudar a la gente. O sea, ¿en qué cabeza cabe? Entonces, yo, bueno, mira, como que se la dejo pasar, pero ya, una tras otra y con tanta gente y veo que nadie le dice nada, cuando lanzó el reto de por favor que alguien me lo rebata, mi análisis, pues digo, venga, te lo voy a rebatir para que veas que no tienes razón y para que veas que te estás confundiendo y para que veas que no es necesario insultarte, dejarte, oponerte o ridiculizarte para poder corregirte. Porque eso es un camino chungo, tío, y es desagradable y es enseñarle sobre todo el hate a los chavales que te siguen, que le siguen muchos chavales. Y me parece que está tomando actitudes que son peligrosas para esos chavales porque les incita al odio. ¿Tú crees que puede poner no sé qué de la jeringa y tal con las dosis y no sé qué? Pero tío, que no va esto así, ¿sabes? Que no, esto no es hate. Quieres llamar la atención porque hay otros que a lo mejor no saben lo mismo que tú y tienen más repercusión. Y a lo mejor dicen burradas y repercuten más. A veces me ha dado la sensación de que tiene como una especie de rabia. Yo creo que sí, tío. De rabia, es lo que has dicho tú de sentimiento de autoridad, de yo sé más y tengo menos atención y me da rabia. Pero es que ese no es el camino, tío. A mí me encantaría que ese hombre que tiene buenos conocimientos se centraran en lo bueno, tío. Y se dejara de esas mierdas así de insultar a la gente, tío. Porque a mí, mira, que me llame criminal de guerra, pues me pillan un día como el de Antonio Mas y lo mismo le hago otro vídeo. Pero de momento no. Entonces, ya le he contestado y que haga lo que le dé la gana, ¿sabes? Pero al menos mi consejo es ese para él que cambia de actitud, tío. Porque ya canta que es algo chungo, tío. Ya, para lo que has señalado que es que tiene conocimientos de sobra como para poder hacer un contenido más. Mucho más. Aporte más, ¿no? Y sobre todo que no genere ningún tipo de confrontación ni nada. Ah, pero si ese chaval, mira, cuando hacía vídeos con Esroca de retos y tal. Tan chulos. Estaban más o menos, te entretenías, se picaban. Sí, porque combinaba un poco cosas divertidas con cosas de divulgación, teóricas. Y yo creo que eso estaba de puta madre. Pero cuando ha querido tener tanta soberbia, tanta razón, tanto ego, que si es que lo veo una persona arrogante, mezquina, soberbia... Sí que te gusta, sí. Sí que te cae bien, sí. Hostia, me estoy pasando un poco. No, 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 no. No, 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 no sé. La que me va a caer. Me gusta que mis entrevistas sean sin filtros y naturales con los cortes solo para cuando se corta la cámara. La que me va a caer, tío. Pasamos al siguiente bloque. Venga. Aquí no hay... Esto es como cuando te equivocas en el colegio tenías la goma para borrar. No, no pasa nada. No pasa nada. No me voy a retractar de nada. No te preocupes. Pasamos al bloque número 6 que me lo has puesto con tu letra de cirujano que dice erroca y el daño de la gente que publica su comienzo con los esteroides. Exacto. Correcto. Para mí eso, tío, es una chunga que te cagas. Y creo que hace muchísimo daño al culturismo. ¿Tú crees que es como una especie de apología? Por supuestísimo. ¿Por qué? Porque tú imagínate que yo hago un vídeo y en ese vídeo digo oye, mira, voy a empezar a consumir cocaína todos los fines de semana y voy a utilizar una turuta de 50 euros en vez de 10 porque rasca menos. ¿Sabes? Y voy a ver las sensaciones que tengo a ver si aguanto todo el fin de semana de marcha. ¿Te parecería bien ese vídeo? Pues eso es lo que están haciendo. Ya. Yo no puedo... También sé una... Sí, con este debate siempre están los dos lados de que la información sabe el poder, la información es positiva. Es que... Es complicado. Pero una cosa es la información y otra cosa es... La normalización. La normalización y no solo eso, sacar provecho de esa normalización que todavía es peor. porque tú estás normalizando algo pero que lo has normalizado para sacar provecho de eso y provecho que es algo oscuro, tío. Que es algo que no viene bien y tienes chavales que te siguen y que pueden hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque tú tienes un rango de influencia, caballero. Y es peligroso para la salud. Que la gente se cree que pincharse es algo guay y todo lo que tú quieras. Tío, que hay gente que le dan unas subidas y unas bajadas y tienes ataques de pánico, taquicardias, que le han dado infartos, que han... Bueno, sabemos todo, pero simplemente con dosis mínimas o que se han jodido el hígado porque estaban con oxandrolona a saco y sin medir, sin protectores, sin hostias y la han pegado y ya tienen patologías de por vida. Que es algo serio. Entonces tú, por ejemplo, ¿cómo enfocarías una persona que utiliza quiere ser sincero pero no quiere ser una mala influencia? ¿Cuál sería el punto intermedio? El punto intermedio es decir, vale, yo compito. Para competir aquí, lo primero, tienes dos opciones. Puedes competir natural. Es más trabajoso y puedes llegar hasta un límite. ¿Quieres sobrepasar ese límite? Ese límite va a tener un precio y tu precio va a ser la salud. Impepinable. Se ponga la academia que se ponga. Se ponga el doctor o médico que se ponga. Todo pasa factura. Todo. Entonces, tío, no se puede normalizar y aunque tú tengas esa información, a veces se cree que por tener esa información tienes más seguridad a la hora de tomarlo. Pero no. El riesgo sigue siendo el mismo. y para mí eso es el error. Por eso no quiero o, bueno, dentro de mí no me gusta que se dé bombo a eso. Porque creo que se hace daño, tío. Se hace mucho daño y se normaliza algo que no debe normalizarse. Eso tiene que estar más en la sombra, tío. ¿Sabes? Yo ahí todo lo que pueda ocultarse eso mejor. Yo he hecho vídeos de sustancias informativos. Al principio los hice para captar gente pero también informo, ¿vale? Incluso me he planteado borrarlos y decir informo tal no abogo por su consumo tampoco aconsejo su consumo pero informo. Los dejo, los borro incluso, mira, así te lo digo, los borro dentro de un rato. No me importa quitarme los de encima. Pero son vídeos como más teóricos, ¿no? Teóricos, teóricos de qué es una sustancia, qué es lo que hace, qué efectos tiene, qué contraefectos tiene, todo eso. Si es teórico y habla de los pros y lo contras, creo que en este sentido tú te refieres más al hecho de ser como tan cotidiano, ¿no? De decir, mira, así me inyecto, mira, esto es el protocolo para, ¿crees que eso realmente es donde está el peligro? Sí. Sí. De todas formas, aún así, te puedo asegurar que yo pequé de querer captar gente por el tema de las sustancias. Sí, pero has sido honesto diciéndolo al menos. Sí, por eso mi error es decir, lo mismo lo quito, pero al igual que los capto para una cosa, los puedo captar también para otros mensajes que doy. Y puede ser bueno. Y es por eso que no los he borrado. Pero lo tengo todavía aquí. O sea, no es una... Sí, te genera un poco de... De conflicto. Sí. Sí, tengo todavía el conflicto y si algún día esto los borro porque no me importan una mierda, ¿no? Pero si puedo captar a alguien para darle otro tipo de mensaje, lo prefiero. ¿Sabes? Para transmitirle, por ejemplo, cómo te gusta a ti el culturismo, que es una pasión. Que se ve que para ti el culturismo es de los que más vive en el culturismo. A mí me flipa el culturismo. Se ve, es que se nota. Cuando a alguien le apasiona algo se nota, digo. Lo que irradia viviendo, tío, desde que tenía 6-7 años y leía revistas, tío. Yo veía las revistas y estaba ahí flipando todo el rato con los físicos. O sea, lo llevo empapando desde muy pequeño. Entonces, me flipa el culturismo. Y hay veces que se enturbia mucho y ahora con el boom de las redes hay ciertos peligros, tío. Y los peligros es que hay muchas adicciones, gente que acaba mal por el uso de las sustancias. Y hay otra cosa que todavía no se demuestra fehacientemente, que es sobre todo cómo afecta a la psique. Que afecta, ¿eh? Afecta. Pero no tenemos un grado de medición para decir oye, te vas a quedar tonto, ¿no? ¿Sabes? Ya de por si dicen que el cerebro es el gran desconocido, pues ya si hablamos del efecto de la sustancia olvídate. Hasta que sepamos algo de eso. Pero afectan. Afecta, afecta, afecta. La conducta. Yo, mira, yo te digo, cuando competí yo utilicé. Yo lo pasaba, tío. Y cuando tenía que utilizar la dosis, tío, o sea, sudores, ataque de pánico, no podía, tío. No podía. Lo dejé por eso. Porque es que no podía. Lo pasaba fatal, tío. Fatal. Era una sensación horrible. Y luego, lo que obtenías, ¿qué es? Más músculos. Vale, tío, pero no tienes bienestar. Porque tienes que estar que si con eso y luego tapándote todos los efectos secundarios con más medicamentos, con más suplementos. Que no puedes hacer esto porque te estás tomando tal. Que si te sube mucho la tensión y tienes que no sé qué, no sé cuánto. No, es vida, tío. Ya. Y yo por eso dije, se acabó. ¿Sabes? No quiero esta puta mierda. Que le den por culo. ¿Sabes? Ya está. ¿Solo una vez fue? Fueron varias veces. Fueron... A lo largo... He tenido en mi carrera subos y bajas. Porque yo he tenido también lesiones importantes y me jodieron mi carrera, vamos. Eso no lo hemos hablado nosotros, pero... Pero algún día, algún día si quieres lo contamos tranquilamente. Si me quieres preguntar algo o algún temita que te apetezca tocar, nos quedan un par de minutillos. Yo suelo comentarte que antes de nada agradecerte. Porque yo te tengo que agradecer el que me hayas dado visibilidad desde un primer momento. Y me gustó muchísimo que me trataras como alguien normal y corriente aunque tuviera una mierda de seguidores. ¿Sabes? Me pareció algo... Te traté como alguien que me gustara sus vídeos en plan de... O sea, que es que al final a veces el... Hay veces que hay gente que tiene mucha calidad y no se refleja luego en números. O sea, es que al final, no sé, a mí me gustará tu contenido y... Claro, somos personas. O sea, es que tampoco... A mí son... La verdad que es muy indiferente. Es que aquí en la comunidad Fisna se ve muchos números. Es como mucha clase social, ¿no? En plan, muchos... Pero es como, tío... Pero es que esa persona hay que cogerla y decirle si te quitas en la red social ¿qué queda de ti? ¿Quién coño eres, tío? Que joder, que somos personas. Personas que hacemos un trabajo y punto. Si te va bien, pues agradecido. Pero más allá de ir así con el pecho álgido, tío... No, yo siempre... Sobre todo con la gente que me ha ayudado en cualquier cosa. Tengo que ser siempre agradecido en ese aspecto. Y la otra es que para finiquitar todo el tema es... ¿Tú estás contento? Pero contento con lo que hemos hecho en estos siete meses. Yo sí. Pues con eso me voy. Yo sí, tío. Con eso... ¿Piernas top Europa? Cuando aprieto las piernas. Yo estoy contento, estoy contento. Pues yo con ese feedback para mí lo que me importa es tu feedback. No me importa el feedback de lo que luego vayan a ver dentro de X tiempo. ¿Sabes? Me importa el tuyo. Pues yo estoy contento. Porque además vamos a ir a más. Ahí está, compañero. Este es el comienzo. Pues nada, lo dejamos aquí. Señor Luis, señor Coatz, chicos. Espero que os haya gustado muchísimo. Espero que haya sido interesante. Voy a dejar sus redes sociales en la descripción. Y mucho... Uy, que me mata tanto. Mucho amor. Chao, chao, chao. Chao, chao.